hola qué tal bienvenidos a este espacio de entrevistas para centrum la escuela de los buenos negocios y como siempre voy a hablar de negocios positivos y tengo un invitado muy especial que es pedro cateriano él ha sido presidente del consejo de ministros es un político renombrado y también ex alumno de la pontificia universidad católica donde estudió derecho qué tal bienvenido pedro muchas gracias encantado de estar con ustedes para intercambiar algunas impresiones sobre lo que ustedes deseen claro la coyuntura en verdad especial a nivel de región no se encuentra con muchísimos desafíos que se debe hacer desde el sector privado para impulsar que se realicen que para contribuir a un esfuerzo conjunto y lograr el progreso que tanto anhelamos es difícil por la coyuntura política por los desafíos económicos pero desde su punto de vista que se puede hacer a veces la crispación política nubla algunos pero el perú es un país muy rico con una gran potencialidad para los negocios en minería en comercio en agroindustria hemos visto acá no hay que falsificar cifras pero lo que era hace décadas el perú en el desarrollo de la agroexportación y lo que hoy representa el potencial de la minería es decir nuestro país si quisiera podría tener un desarrollo minero mejor igualmente el gas nosotros somos un país que tiene gas entonces debemos encontrar las vías para en un momento en un contexto internacional en donde todos demandan gas no es cierto encontremos las vías para explotar ese gas respetando el medio ambiente garantizando el desarrollo de las regiones y creo que para ello hay que sostener esta clase de encuentros que sirvan para aclarar las cosas y no para confundirlas digamos que llevamos bastante tiempo con esta frase del mendigo sentado en un banco de oro pero para que ese banco de oro pueda realmente surtir efecto y llover a todas las clases sociales para que se siente ese crecimiento económico hace falta ponerse de acuerdo y creo que es lo más difícil es un desafío país que no se ha logrado durante mucho tiempo digamos que mi visión pesimista tiene alguna ventana yo creo que no yo creo que no pongo un ejemplo el canon minero en el pasado el problema del país era la carencia de los recursos económicos llegamos por ejemplo a tener una hiperinflación entre las más altas del mundo hoy día ese no es el problema del estado es un problema de administración de gestión hoy por ejemplo los gobiernos regionales y municipales tienen presupuestos pero a pesar de contar con dinero no ejecutan esos presupuestos y eso implica que preparación generación de marcos en donde se produzca un diálogo civilizado ahí la universidad cumple un rol fundamental para formar para preparar a los profesionales que precisamente requiere tanto el sector público como el sector privado pero ¿quién debe encabezar ese diálogo? ¿quién debe llamar a las partes? yo creo que la academia justamente juega un papel importantísimo pero ¿quién debería decir aquí comenzamos? ¿el empresariado? yo creo que todos esa es una tarea que no es excluyente todos formamos parte del país y por lo tanto siendo la universidad un foro plural porque esa es la esencia de la universidad fomentar el debate para intercambiar impresiones me parece que ese es un rol que debería cumplir la universidad y por eso creo que Centrum en ese aspecto cumple un papel capital diría yo además Centrum forma negocios es una escuela de negocios forma quienes hacen los negocios ¿qué le toca al sector privado? al empresariado en estos momentos bueno el empresariado siempre para invertir requiere un marco de confianza estabilidad política y jurídica y esa es tarea de todos no solo del gobierno por ello reitero en esta clase de labores todos tenemos la tarea ok muchísimas gracias este fue Pedro Cateriano Bellido expresidente del consejo de ministros que nos ha hablado un poco de esta concertación de esta unión que necesitamos para poder lograr esos negocios positivos y ese progreso de nuestro país muchísimas gracias será hasta una próxima ocasión